¿Qué pasa con el accidente de moto? ¿No hubo heridos o por los fuegos artificiales, quemaduras? El cuerpo de bombero no tiene ningún registro de quemadura ni daños por el fuego artificial en este año, ¿cierto? ¿El año pasado ocurrió lo mismo? El año pasado fue un poquito más movida la guardia en comparación a la de esta última guardia, ¿cierto? Pero bueno, venimos bajando los índices, últimamente venimos bajando bastantes índices, ¿no? La gente va tomando conciencia, ¿no? Gracias a Dios, sí, bastante conciencia y por lo cual nos permite estar más tranquilos en nuestro plantel. ¿Cuántos eran los que estaban haciendo guardia? Un total de notación de, perdón, un plantel de 15 bomberos.